Hoy con Máster Boy, vamos a la música señores, vamos a bailar premisejados, para los internacionales niños, niños huepa Máster Boy, Máster Boy, Máster Boy, Welcome Vamos a ver como se baila ese bonito tema que lleva por nombre a la cumbia de Valvien, huepa para ti dice Al grito de guerra, el internacional, no 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 Máster Boy Palpamos o Goku, ese piso de su nombre, siempre piso de su nombre, el nuevo torsame que se alapa Todos los San Juanes, Chica Roderas, para vestirados, aquí nos vamos a regucitar Esa es la panda panda ¿Qué sabor? Para personas Freddy Camacho Producciones dos chivas Producciones Miguelito Es, es, es De parte de mi hermano Ese famoso Goku El famoso Aro Esa noche Llegaron las rogueritas forever Odiados y perseguidos Valditos y sentidos Valditos niños huepa Siempre contigo Ese famoso Zorro Chaparro Lalo Samurai Esmigol Para Polano y Beto Todos los Torroskis Cholo Perro Jari Bomero Brian Para Giovanni Dice Niña señora Siempre Más de Moro Frecuencia Sonida Esa noche Frecuencia Sonida TV Contigo Por ahí Jesús Jesús se le ve Dice Esa noche los Chavitos Gasper Siempre Más de Moro Master Boy Master Boy Con C Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Para brindos Tarsal Antimo Plus Todos los Chorros de Calera La banda de Puebla Esta noche yo voté en Puebla Nueva York ¿Cuántos bailes? ¿Inseparables ahora qué? Para mi hermana San Luis Escota ¿Qué? Mitruso 316 Dele Caritas de Crescer Toluca Mi hermano ¡Fuuu! ¿Cómo dice elisa? ¡Fuuu! ¡Echa fantasmasse! ¡Pi Pasebol! Erika Paleta ¡Chavicho Sochece! Chicos Solitarios Esa noche La banda frotizada Los chicos Fatigo Fatigo Guarquito Esa noche chicos Sonidosos Tabando Tabando ¿Qué dice? ¡Vamos! 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 ¡Oye qué bonito suena! ¡Soroso! ¡Se! ¡Máster Voj! ¡Soroso! 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 Esa noche la pequeña Chivis Pero quiero gozar Ay, les traigo esta tumbida Que tiene rico baile Oye, vamos a gozar Vamos a gozar Sueña, fueza, fueza Vamos a gozar Y el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar Cómo me voy a bailar Esa noche transmisión en vivo Bailes y sonidos Cerca, cerca de la escala Esa noche el chivito Fico solidario La banda de Arturo Siempre contigo más el boy Para Arturo Díaz Arturo Bando López La banda de Salindra Para mi amas de la guaneta Cómo me voy a bailar ¿Qué dice? Vamos a gozar Sueña, fueza, fueza 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 Sueña, fueza Masterboy Masterboy Escucha ¿Dónde quieres que estés? Sueña, fueza El mandulio Tuyo, sujía Tuyo, sujía También es sujía César Sueña Sueña, sujía Sueña, sujía Esta noche Pegá, pegá Mi hermano del nación del paletón Todos los cabachos Fuente, fuente, fe Pasante que se la pan Super Chumas Y Chumas de Nato Esa noche Chumas de Nato Vamos a Nato Esa noche bien rosa Para mi bella Laura Para mi bella Laura de Nato Chumas de Nato Chumas de Nato Publicidades y sus Chumas de Nato Master Boy Esa noche Bailes con sonidos Sacate con la escala Revisión en vivo A la noche Master Boy Escucha Ya llegó la banca arriba Así me se voy Un alcanzable Banda Carifa Para Maribanes Fantasma O sea, famoso Simix Organización MDC Carmelita y niños de cristal La hermosa Mari Muñoz Para Piwi Chico enlace de la mozón Para ser niñas de cuidado José Peluchas de Pesala Para niñas del barrio Unión Sonidera Chuponcito Angelitos de la noche La hermosa Chiquis Estrellitas de metal Chuesa Flores Miranda Chupon Chupon Andres Monos Fantasma Chica Chimiamela Bonfito Con mi angelito Luis Guipa Y dice La bella Laura de Aranto Para su esposo Luisito Con los maridos Vázquez Siempre va a tener yo Y dice 23 de agosto Se presenta famoso La bandera de Tarunco Niños Guipa Porrosquís Con los perros Garizorro No, no, no Agri, agarra Para los famosos perros Oye, en la casa del perro No, no, no Sabrazos Salve Hualcar Guadalajar Guadalajar Agulizar El tema se va Combiado De Miguel Agonizar Guadalajar Guadalajar ¿Dónde estamos? Masterboy Que bonito, vea Que bonito Corazo paradito, corazo paradito